Danzaré Tendénse al amor El libro poético de Dios Poemas ofrecidos al Señor Para nosotros son símbolos de amor A tapa de faraón te compararon Tus pendientes entre tus mejillas Como la cera Como paloma debajo la peña Paloma mía, amiga mía La voz del llamado El aquí que viene Saltando sobre los montes Va por su desposada La voz del llamado El aquí que viene Saltando sobre los montes Va por su desposada La voz del llamado El aquí que viene Saltando sobre los montes Va por su desposada La voz del llamado Y en el muslo Lleva los escritos Del verbo de Jehová El rey de los reyes El Señor de señores No hay No hay Como el creador de Jesús Que cabalga sobre el viento La voz del llamado Y en el muslo Se atampa al rededor De aquellos que le aman La voz del llamado El aquí que viene Saltando sobre los montes Va por su desposada La voz del llamado El aquí que viene Saltando sobre los montes Saltando sobre los montes Va por su desposada La voz del llamado El aquí que viene Saltando sobre los montes Va por su desposada Saltando sobre los montes Va por su desposada La voz del llamado El aquí que viene Saltando sobre los montes Va por su desposada La voz del llamado El aquí que viene Saltando sobre los montes Va por su desposada La voz del llamado El aquí que viene El aquí que viene Saltando sobre los montes Va por su desposada La voz del llamado El aquí que viene Saltando sobre los montes Va por su desposada Saltando sobre los montes La voz del llamado Saltando sobre los montes La voz del llamado El aquí que viene Saltando sobre los montes Va por su desposada La voz del llamado Saltando sobre los montes